Aquí estamos de vuelta en una partida súper divertida, chula, ¿ok? Estamos con Camilo y Fix Vamos a poner a prueba a Fix Vale, ya lo he puesto a prueba Gracias, eh, Maki Fix, nivel 30 y... ¿30 y qué? 33 33 con una moto blanca Cuidado, madre mía, chaval Oye, ¿con problema con mi moto, compañeros? Recomendaba la Batty, pero yo me he cogido la kuma Porque soy un chico... Akumador Exacto Akumador Eh, que me va a caer una rueda en la carretera Ah, ha rimado, en verdad ha rimado Importante Esta es una carrerita Parkour Que se llama Motoman Y según por lo que estoy viendo detrás Va a ser una partidita muy larga Divertida Y va a tener de todo Creo que Fix se va a quedar un poco atrás Y creo que yo voy a ganar Sí, ya veo Ya veo, por razón, va último Ya veo que ni te veo ¿Dónde está? ¿Cómo se coge ese punto? Espérate, porque me colo hago en la casapuerta de Antonia de Tierra Pepita, ¿sabes? Espérate A ver ¿Cómo se coge ese punto? Ah, vale Eso no lo he visto Bien, 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 bien Bien Vamos Por ahí vas a llegar, creo yo, eh No ¿Qué es por arriba, tío? No, tío Vale Vale, otra vez en la casapuerta de Antonia, ¿sabes? A ver O sea, camino el pro player va primero Vamos Uf, qué difícil eso, ¿no? O sea, vamos a ir de Vamos De una De seguido, chaval Vale Aquí no esperamos a nadie O sea, esto es a tope, eh Uf Vale, me he chocado con una No, chaval Qué difícil esto, ¿no? A ver, chicos Importante Como ya digo Esta es una carrera que se llama Motoman Con lo cual Makiman Motoman ¿Vale? Aquí estoy con Camilo ¿Qué hay que hacer aquí, Camilo? Y eso era un chiste Por volar, tío Sí, ese chiste no ha hecho ¿Por aquí? Eso era un chiste, ¿verdad, Magi? ¡No, tío! No ha llegado Me cae, que me voy ¡No, otra vez no, tío! Madre mía, chaval O sea, lo pongo el junto Por nada, tío Vale, te sigo, Camilo No te pongas nervioso, eh ¿Por qué tocas el claxon? Siempre me pasa lo mismo, tío Aparta Ahora Ahora sí Ahora sí ¡Pero otra vez! ¡No! No, tío ¿Sabes qué pasa? Que los quiero hacer todos de una Yo también, tío Y la moto se me va pa' un lado Sí, tío Lo que tengo que hacer es ¿Y el fix dónde está, tío? Yo estoy en mi mundo, ¿vale? No me molesté Al fix hay que dejarle su tiempo, tío Porque es nub ¿Sabes? Ah, sí, tío ¿Cómo? Lo siento, nub Como mejor aprendes con los profesionales Y... ¡Vamos! No se preocupen Que le voy a hacer un NF, tío Ya está Ya me enfadé, tío Me estaba dejando ventaja Pero ya está, tío Ya me enfadé, tío ¿Qué ventaja, tío? Está un poco más difícil, ¿no? Eh... Aumenta la dificultad, eh Sí, sí Y un montón, a mí Vamos Y aquí va un AC4 Bien No, tío Déjame en paz No, tío Me la voy a comer yo, tío Es que... Con fuego incluido Y ahora, ¿para dónde que ir? Interesante, interesante ¿Ese ladrido? Es que, tío Me salé por normal, tío Es que... ¡No! ¡Cuidado! ¡Imbécil! Que había que coger carrerilla ¡Imbécil! ¿En serio? ¿Cómo estás? Te voy a matar Tío, sin querer Yo me voy, yo me voy Te voy a dar yo sin querer Mierda, tampoco yo Hola, señores ¿Qué tal? Aquí está El que nos va a hacer un NF, tío ¡No! Alá, ya me quedé aquí ¡No! ¿Qué haces? ¡Te admiro, cagón! ¡Pis, he perdonado justo, tío! Lo siento, eh Me he quedado sin moto, tío Tío, ya está igual que maquillado Son otros pozos, tío ¡Ah! Acabo de ver un paracaídas de repente ¿En serio? No, no he visto paracaídas Ni he visto nada ¡No! Muy bien, muy bien, Fix Muy bien Venga, voy detrás tú ya Te voy viendo ¡Eh! Camilo, no te me cueles Venga, pasa ¿No vas a hacer que hay? ¿O le reviento en la cabeza? No, no, pasa tú Pasa tú Pasa tú Venga, Camilo, va Ligera Vamos Que se va el Fix Que se va, tira Mira, mira Espérate, espérate Mira Así de fácil es, mira O sea, lo... Lo... Vale, vale Vale, vale Por si acaso Por si acaso Porque sabía que lo ibas a hacer Así que me voy Uff No, hombre, no ¡No! Está muy mal, tío En el final, tío ¡No, tío! Eso, eso que has puesto ahí Está muy mal, tío ¿Quién ha puesto, tío? ¿Quién ha puesto esa mina? ¿Por qué iba primero? ¿Ves? Qué guarro, tío O sea, pone las minas Donde más duelen, ¿sabes? O sea ¡Hombre! ¡Vamooos! Sí, señor De sobra llego ¡Uuuu! ¡A tope! A tope no llego ¡Oh, sí, sí! Sí que llego Sí que he llegado Tío, yo he llegado He llegado Vale, ahora voy a matar A quien se asome por ahí No, tío Max, prepárate Deja de tonterías, tío No, no, no Es que... Es que esa mina iba para mí ¿Sabéis, Fix? No, no Iba para Camilo Que iba segundo Sí, claro Segundo iba, vamos Te acabo de ver caerte, tío Madre mía, chaval Es que, tío No puede ser así, tío A ver Esta carrera es de habilidad De motoman Así que Voy a reiniciar A ver Eh... ¿Cuántos puntos son? Treinta Treinta Llegamos cinco minutos Para nueve puntos No está nada mal No está nada mal Luego record Te estoy respetando ¡Me he quedado atascado, tío! ¡Vamos! ¿Pero qué mierda acabo de hacer? O sea, me acabo de quedar Tomando el salto ¡No, Fix! Aquí en mi casa Maxi, estaba detectivo Maxi Que ni lo toqué Lo estaba respetando, tío Vale, vale Y se pone a quejarse ¡Vamos! ¿Pero qué? Otra vez con lo mismo, tío ¡No! Pues me voy Pues me mato A ver ¡No! Me voy a la vida Camilo, tú tranquilo Relax Eso es fácil, tío Porque no sabes lo que viene después Flipa, chaval Vamos Ahora Lo voy a alcanzar No, tío Stop este, loco ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Qué guapo! ¿Por dónde te tienes que meter? ¡Qué guapo! A ti me mola Es como el tubo troll ¡Uh! ¿Tienes miedos a esperarnos, Maxi? Mira, ¿para dónde? ¡Hostia! ¡Todo de seguido! ¡Todo de seguido! ¡Grindando! ¡Cojo el maldito punto! ¡Sí! ¿Tienes miedos a esperarnos, Maxi? ¡El público enloquece! ¿Qué? Si tienes miedos a esperarnos Que tengo miedo a esperarnos Que tengo miedo a esperarnos, sí Tengo fobia a esperarte Eh, de hecho, fui al médico A preguntarle por mi extraña fobia Y me dice Pues tienes Miedo a A esperar a la gente En las carreras ¡Ay! Tienes Esperarnos ¡No! Esperarnos 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 ¿Fobia? Bien ¿Has caído, Chris, en serio? Sí ¿Os habéis quedado en los stops, tío? ¿Todavía? Yo sí A mí no No me jodas, tío En serio Hay que pasar por aquí ¿Qué me dice Strong? Oye, tío Yo me piro de la partida, tío Ah, no, no, no Hay que hacer así Casi llego, tío Casi llego Pero ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace Bien, bien, bien Vale Yo no aguanto tanta presión, tío ¿Que no aguantas tanta presión? Pero, Camilo Tranquilo Que son 30 puntos de control Sí, todo lo dice Divididos en dos partidas Supongo Lo más seguro Porque no me da la tiempo Hacerlo todo en una Haremos dos partes Dividiremos el parkour en dos Y esta es la parte fácil, ¿eh? Ojo que luego La siguiente es difícil Así que Recomiendo A todo aquel Que está viendo el vídeo Y no está suscrito Por supuesto Por supuesto Que se suscriba Para Que no se pierda Ningún vídeo Ningún vídeo ¡No! No puede ser Esto es injusto El vídeo no puede pasar Esa cosa ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no avisan Que había que saltar después? Tío Son unos sinvergüenzas, tío Estamos poniéndote a prueba Estamos poniéndote a prueba Se va a morir Son unos sinvergüenzas, tío Vamos a añadirle un poco más de dificultad No, esa bala la vi No, Maggie Me vas a pinchar Es el que te pincha Es el que te pincha ¿Dónde vas? ¿Te has chocado y todo? No, no, no Uy, uy, uy Que viene, que viene Camilo Que viene aquí, Camilo Camilo controla, tío No, tío ¡No! Inútil ¿Qué le pasa, tío? Venga, Camilo, no tardes Uy, me acabo de comer Lo que viene siendo Un tren Hola, ¿qué tal? Todo lo que desayuno Con quien persona A ver cómo lo haces Bien, bien, muy bien, eh, Camilo Vale, tío Eh, ya está, tío Me enfadez Venga, Camilo Que no es tan difícil, tío Pero, ¿por qué voto Para los lados? Voto para los lados, tío Tío, pero que fácil Madre mía, chaval O sea, no sé Qué hago esperando Pero, ¿qué voto Para los lados? Y yo no sé por qué Y ahora es por aquí, tío A lo parkour, ¿sabes? Qué guapo, tío No, 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 no No te caigas No te caigas, no te caigas Vale, ahora, tío Fizz, confiamos en ti, eh En que te puedas pasar ese punto Al menos Tío, que te puedas hacer un EF, tío Yo no confío en ti Pero bueno Aún así Sigue diciendo Que te voy a hacer un EF, tío Sí Yo no confío en ti Pero bueno Vamos Que voy con la Que voy con la Kuma Tú, es mucho más difícil ¿Sabes? ¿Dónde está el punto? ¿Por dónde hay que ir ahora? ¿Por aquí? Uy, casi me caigo, tío Están mirándolo al otro lado Vamos, Camilo Confío en ti Estás desconcentrado Un tiro, tío ¿Has conseguido el punto? No Ojalá Está la mambiche ¡Oh! ¿Pero qué? Hostia, más tonta Me acabo de dar Acabo de atravesar La rueda de la moto Y me voy a volver a montar Así ¡No! ¿Ves en serio ¿Cómo no has pasado eso? ¿Ya lo has pasado? Ya lo pasé Esto se está Esto se está yendo de madres, eh No lo digo eso Solo digo eso Solo digo que Estoy a punto de cogerles, tío Que fácil, tío Fixa, o sea ¿Qué me está diciendo, tío? Estoy a punto de cogerles a ustedes ya A mí sí, pero a mí ¿Te lo pasaste? ¿Te lo pasaste ya? Claro Ah, bien, bien, bien Eso digo que estoy viendo a Camilo Hacer un poco el tonto He pillado un nuevo truco, tío No hace falta cogerlo ¿Sí, no? Mira, es que se le añade más dificultad a la cosa Cuando te tiro Un torpedo así ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? No lo substiapercivalo y no? ¿Cómo que estoy� CONEMOL? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¡Gracias!